Pues a propósito del Día del Médico, Toño Miranda hoy nos habla precisamente sobre el papel del galeno en nuestra sociedad, como siempre, con un enfoque psicológico. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, Marcela, buenos días, amable auditorio. Sí, un papel, me parece, sigue siendo trascendental en nuestra sociedad. Una felicitación a todos los médicos, sobre todo a los médicos de la región. Yo tengo el privilegio de tener dos, tres amigos médicos y con su personalidad muy particular, sobre todo siempre con la vocación de ayudar. Pero estamos en un momento, digamos, donde hay que valorar esta actuación del médico, las características en donde ejerce su trabajo, las necesidades que tiene la población, las diferentes padecimientos que muchas veces no nada más son padecimientos de tipo orgánico, fisiológico, sino vienen acompañados incluso de factores sociales o factores psicológicos. Y yo creo que sería importante revisar, valorar, evaluar y sobre todo también proponer qué sería padre para el ejercicio de esta profesión. Desde luego hablando desde la parte psicológica, no desde la parte médica. Claro, claro. Ahora, hay un requerimiento especial. Digo, cada profesión, obviamente, me imagino, me imagino, no digo obviamente, perdón. Me imagino que cada profesión requiere un determinado perfil psicológico para poder cumplir satisfactoriamente con ello. El hecho de que un médico, el que realmente tiene vocación, el que realmente lo ve como un apostolado, pues no tiene días de descanso, ni tiene horarios, ni tiene a las 3 de la mañana le pueden hablar y tiene que estar ahora sí que al pie del cañón o al pie de la cama del paciente. En fin, ¿cuáles serían las características psicológicas que debe tener un buen médico? Sí, yo creo que sí se tienen luego algunos perfiles y se deberían de tener en profesiones tan trascendentales como la es un médico. Yo creo que el médico tiene que tener una tolerancia a la frustración altísima, un sentido empático, enorme, capacidad, mucha capacidad, razonamiento lógico, mucho sentido común y manejo incluso de las relaciones interpersonales. Yo creo que se han hecho estudios, sobre todo nosotros estuvimos levantando hace dos años, ya son tres años, dando capacitación a los médicos que van a presentar sus exámenes de especialidad. Yo creo que son las personas que más angustia tienen cuando van a presentar estos exámenes porque se les dan tres oportunidades. Y luego hay como una devaluación cuando el médico no logra pasar estos exámenes, que muchas veces no es por falta de conocimiento, sino porque es una gran cantidad de estrés. Igual en las especialidades, las residencias, las famosas que tienen ellos R1, R2, R3 y R4, hay una gran presión, un trabajo de estas dichosas 36 horas que trabajan continuas. Y el trabajo bajo presión continuamente, a mí me parece una de las profesiones más hermosas que hay en el ser humano, en el desarrollo profesional, y me parece que son las más trascendentes. Aquí estamos hablando de decisiones que cuestan vidas. Yo creo que los grandes héroes, en muchos sentidos, no son los Avengers, no son Superman, no son el Hombre Araña. Realmente los grandes héroes desconocidos o muy poco publicitados son los médicos que día a día hacen buen trabajo. Obviamente habrá los médicos, como en todas las profesiones, que no ejercen su profesión al 100, pero yo creo que la gran mayoría son gente que tiene una vocación muy alta de servicio. Y volviendo a la cuestión de la personalidad, eso de la tolerancia y resolver el manejo del estrés tiene que ser altísimo de parte de ellos porque están estresados continuamente. Pero hay especialidades en la medicina que son particularmente difíciles. Yo pienso, por ejemplo, en los intensivistas, en los gensiólogos, que tienen que decidir en el momento porque de ellos depende la vida o la calidad de vida de cualquiera de los pacientes. Y ahí se le añade un extra de depresión o estrés. Sí, y como dices tú, en las especializaciones, esta es bien difícil. Y creo que a veces del otro lado no lo valoramos tanto porque la decisión tiene que venir en cinco minutos, cinco segundos. Es una decisión para toda la vida. Yo veo también incluso a los ginecólogos que tienen un momento de decisión importante cuando se complica. Pero además porque su vida luego tiene una serie de situaciones que no tienen otras profesiones. O sea, ellos no tienen, si ya tienen un evento, el día de Navidad y en ese día resulta que el bebé tiene que nacer, pues tiene que nacer y el doctor tiene que presentarse. O sea, están sujetos como al vaivén de lo cotidiano y de cómo se presentan las situaciones de cada uno de los pacientes. Pero luego estamos metidos en el tema del juicio. Y entonces, cuando, por ejemplo, decimos de los ingenieros, decimos que son cuadrados o los contadores. Cuando decimos de los comunicólogos, decimos que somos rolleros, que lo único que sabemos es hablar y hablar y hablar. Los psicólogos que están más loquitos a veces que los pacientes. Somos chismosos. Y además, chismosos, ¿sí? Y de los médicos se dice mucho de su insensibilidad. De esta incapacidad de pronto de ponerse en los zapatos del paciente desde el punto de vista emotivo. Sí, sí se maneja mucho eso, pero me parece que, digo, obviamente son generalizaciones de personalidad. Las que acabas de decir son características. Hay que recordar que uno es de una forma y escoge la profesión. No la profesión nos cambia, ¿no? Nos va modificando ciertas conductas, pero nunca la esencia. La característica principal, digo, se la vamos a hacer muy a rasgos, muy claritos, generalizando, es el contador es cuadrado, pero más bien es estructurado. Aquí con el médico sí se viene esta crítica porque su labor es trascendental. Y se dice que generalmente el médico es presumido, es sangrón, es insensible, pero yo, y no los estoy justificando, que sí habrá algunos, que a mí me parece luego tratar a los residentes, malamente no es escuela, sino es más bien el complejo del propio doctor. Pero creo yo que también esta profesión requiere que tengas un temple de personalidad que a veces se confunde. Sí tienes que ser enérgico, sí tienes que ser firme, sí tienes que ser, pues tienes que decir al paciente lo que tiene que hacer, lo que se tiene que tomar finalmente. Ser responsable en ese sentido. El problema es que luego la línea es muy delgadita y terminan algunos por sentirse, como diría un abuelito de la mamá de Tarzan, ¿no? O sea, y finalmente creo que es esa línea que tenemos muchas profesiones, también los abogados o también los psicólogos, que luego nos sentimos hechos a mano y que sabemos todo. Y la realidad es que sí tenemos que ser un poquito empáticos y sensibles. A mí me parece que a ellos, es que sabes qué, a mí se me parece que luego a ellos se les recarga mucho en temas de vida o muerte. Yo puedo tener pacientes a lo mejor no tan graves que tengan problemas un poquito más sencillos, pero los doctores es entre la vida y la muerte continuamente. Entonces se genera un síndrome del burnout, del quemado, muy particular en los médicos. Si tú ves un médico ya que se está jubilando, ya no puede incluso parar ese ritmo que trae, ¿no? Ya su ritmo sigue igual, o sea, entran incluso en depresión por el ritmo que traen de trabajo, ¿no? Trabajar en el seguro, trabajar en el liste, trabajar en la priva, dar conferencias, dar pláticas. Tiene una vida casi casi de 18 horas funcionales al día. Ahora, otra de las críticas hacia la profesión es el materialismo con el que se manejan. Y bueno, creo que no vale la pena ir a particularizar casos o situaciones específicamente. Pero sí, pues hay como esta necesidad de sacarle provecho a todas las horas de estudio y entonces, pues, se tocan pocas veces el corazón, ¿no? Sí, 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 es bien difícil, que a veces operar un apéndice cuando no es necesaria, hacer una cirugía cuando no es necesaria. Programar una cesárea cuando no es necesaria. Sí, híjole, sí, o sangrar al seguro, como luego dicen coloquialmente, ¿no? O sea, viene por el seguro, entonces hay que tenerlo tres días en el hospital. No estoy hablando yo de que existan muchos así, pero se ha sabido de casos. Entonces, yo creo que sí es por su característica, la profesión, sí se presta mucho a que la decisión del ser humano, lo decía ahorita el licenciado fuera del aire, está en sus manos, ¿verdad? Usted sabe, entonces ahí algunos se pueden aprovechar y algunos otros es donde sale su enorme calidad humana de decir, bueno, está confiando esta persona en mí, pues vamos a hacer todo lo posible. Pero otro factor también que me imagino debe generar estrés y sobre todo, ¿qué es lo que pasa con la mente de un médico que incurre en iatrogenia, en una negligencia médica provocada ya sea por esas 36 o 48 horas seguidas de estar trabajando, de estar operando o bien provocada por las carencias que se tienen en instituciones como el Seguro Social, el Issste o el Seguro Popular? Yo creo que no hay profesión que genere un trauma más al narcisismo que la de medicina. Cuando fallece un paciente para un médico, sea cual sea la razón, a veces cuando la riegan, que es lo más grave, negligencia, o cuando pasa por situaciones naturales, sí entran en una crisis muy fuerte porque se les enseña a lo largo de su estudio que está en sus manos. Entonces, hay una creencia que luego depende totalmente de ellos y realmente no depende totalmente de ellos, incluso depende de los cuidados que haya tenido el paciente en su etapa sana. Entonces, sí entran en una crisis muy fuerte porque hay gente que sí se equivoca, hay gente que incluso se equivoca por las horas de trabajo y hay gente que se equivoca por la incapacidad. Claro, pues el conocimiento. Claro, entonces sí es muy grave y sí genera un problema en ellos bastante grave. Obviamente del otro lado genera también un esquema muy particular. Pero yo he encontrado en los médicos, y esto es totalmente a título personal, he encontrado a los médicos, en los policías, en situaciones del ejército, que son de las profesiones que más leales son hacia ellos mismos, que más se protegen entre ellos, ¿no? Entra un doctor en una situación crítica, todo el gremio lo protege y lo cuida, a veces malamente, a veces buenamente, ¿no? Igual que la policía, igual que el ejército. Me parece que el grado de lealtad que tienen ellos es muy bueno. Pero sí creo yo que de vez en cuando sí sería bueno, sobre todo en los R1, R2, R3 y R4, que los médicos recibieran una atención psicológica para el manejo de estrés. Y no lo tienen, no la tienen. No, no la buscan. Es que el médico incluso, ahora sí es totalmente una generalidad, no ve al psicólogo como necesario. O sea, y es este tema que me parece, cuando dábamos los cursos estos para médicos, yo estoy con un médico que me lleva a un módulo, el estrés que viven es altísimo. Sienten que si no pasan el examen, no van a valer. Pero es que además también tendrían que situarse en una realidad. Son muchos los que quieren y muy poquitas las plazas. Esa es la realidad. O sea, es un esquema ya lógico y hay muy poco para tanto, ¿no? Entonces el momento de que van a checar las listas o que van a ver si pasaron es un estrés grandísimo. Digo, obviamente con sus recompensas, pero sí hay especialidades que incluso las marcan ellos por puntaje, tienen que alcanzar un puntaje más alto por la complejidad y por las plazas que existen. Pues sí, pero si tienes dos mil aspirantes y nada más tienes doscientas plazas, estamos hablando de mil ochocientos frustrados, ¿no? Y ahí entra otro fenómeno que tienen mucho las universidades, nada más que luego no se platica mucho, que es, existen muchos chavos en otra profesión, no sé si puedo decir chavos, ¿verdad? Existen muchas personas en algunas otras profesiones que son médicos frustrados, se dicen ellos, ¿no? Entonces, no lo sé, digo, yo creo que tener tan poco espacio también frustra enormemente y hace que la presión sea más alta, pero sí creo que es la profesión número uno en estrés, en nuestro país al menos. Pues como siempre, muy interesante, Toño, algún punto de contacto. Sí, como no, en Twitter estamos en arroba Neuro Miranda. Sí, y la verdad de las cosas es que creo, Toño, Juan, que no nos estamos mintiendo cuando esta reflexión tiene que ver por el interés de la comunidad médica, porque la verdad es que lo decíamos hace rato, pues la salud de todos nosotros depende de un médico. En un momento determinado, a veces ante una urgencia, a veces ante un chequeo regular o ante una situación ya más crítica, más seria, estamos en las manos de los médicos. Y por supuesto apreciamos y valoramos a cada uno de los médicos que se capacitan constantemente, que se actualizan, que pertenecen a los colegios, que tienen que hacer todas estas actualizaciones que lo certifican. Y lo cierto es que su presencia es invaluable. Pero bueno, desgraciadamente, pues hay de todo. Recibe felicitación por parte, a través de WhatsApp, te felicita Jesús Martínez por tu colaboración. Gracias. Volvemos, 926.